ok este es el vídeo número 175 del curso de flet seguimos adelante avancemos al tema de text field ocultaré cerrar de todas estas pestañas es un campo de texto basado en material design un campo de texto permite al usuario ingresar texto ya sea con el teclado o con un teclado virtual listo ejemplos a ver bajemos un poco vale hay campos que están deshabilitados que tienen placeholder pueden tener un icono y podemos obtener el contenido de ellos ok y entonces creemos una carpeta aquí en input and selections que se llame text fiat creamos otro archivo demos 01 text bien punto que importamos flet con el alias flt ahí está la importación de todos los elementos le podemos colocar un título cuando se haga clic y digamos aquí guardar clic ok escribamos aquí valores de los campos de texto cuántos campos de texto 5 faltaría 1 así ok cada vez que actualicemos el label actualizamos la página vendría el label y luego cada uno de los campos de texto el primero sencillamente tiene el texto estándar el segundo tiene el label el texto el label disable está está deshabilitado y el valor es el tercer campo de texto el tercer campo de texto este tiene el texto read only y el value es last name que sigue otro campo de texto son 5 en total este tiene placeholder el placeholder es este texto ya y está el que tiene icono sencillamente a la propiedad al atributo icon decimos icon punto emoji emotions y vendría el botón el botón guardar que tiene el texto submit y asociamos el evento de clic btn guardar clic cada uno de esos controles se agregan a la interfaz aquí faltaría el botón el label y terminamos ya entonces entonces a ver esto es textfield demos 01 textfield hay un error dice que textfield tienen el argumento placeholder place skin text ahora sí y va a escribir jon aquí en el segundo no se puede escribir nada escribamos desde solo lectura por ti a veces si damos clic se obtienen los respectivos valores de los campos de texto eso es hay campos de texto que pueden tener eventos el evento on change cada vez que cambie el texto de ahí encima entonces se va a actualizar algo va a ocurrir algo en la interfaz en este caso se replica el valor escrito vale entonces cuantos ejemplos nos faltan escribamos este segundo pero antes de hacer esa tarea escribamos aquí un cómic primera demo del control textfield control enter control p si listo entonces demos 02 textfield event.py entonces importamos esto esto ya es de rutina hay cosas que ya las hacemos básicamente de forma rutinaria entonces ahora un label que guarda dejemos aquí en punto control punto value listo actualizamos la página creemos el el label luego el textfield esto va a tener el texto textfield box box with change event ese sería el label listo porque aquí nos da error agregamos esos dos controles a la página y aquí ya podríamos ejecutar cuál es el error a ver eh ta 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 textfield no aparece nada ya debe quedar entre comillas dobles listo entonces demo 02 textfield event voy a escribir aquí led es tremendo observemos cómo se refresca la parte inferior ayer 14 de marzo se lanzó la versión 4 de gpt se ve extraordinario extraordinario listo ok ya en el siguiente video podríamos tratar con este ejemplo que tiene que ver con contraseñas password por ahora dejamos así son varios ejemplos a ver si esto lo podríamos ya dejar para el siguiente video y si hagamos un comment que diga campo de texto con evento de cambio queda de esta manera hasta la próxima